...pensamiento y acción de gobierno reflejados en los hechos. En su constante apoyo al proceso de regionalización, el presidente Pinochet efectúa giras a las regiones para conocer el estado de desarrollo de los distintos puntos del país. Los habitantes y autoridades regionales tienen al primer mandatario en forma constante en sus zonas oportunidades en que le dan a conocer los proyectos en marcha. Las regiones extremas como Iquique y Punta Arenas son las que han recibido un impulso especial desarrollándose en dichos lugares las zonas francas que han brindado empleo y nuevos ingresos por concepto de comercio exterior a través de ellas.